Atenti, abre sus puertas, goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores, salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio. Goleadores, 2482-2121. 093-999-027. Tomás Govenzoro, 29-15. Atrás del frigorífico modelo. El equipo viene muy bien y bueno, están todos en perfectas condiciones. ¿Cómo llega? Contanos desde lo físico, desde lo anímico, también desde lo futbolístico. ¿Les ha servido el parate para trabajar un poquito más o no cambió mucho el parate? No cambió mucho, sirve para preparar, para ir mejorando cosas y bueno, y el equipo viene evolucionando bien y viene en crecimiento. Bueno, apuntamos ahora al fin de semana este, que viene un gran partido. Vienen de ganarle a Nacional en el Parque Central. Lo hablábamos fuera de micrófono, ya pasó ese partido hace varias fechas. No pudieron repetir ese mismo rendimiento que tuvieron ante el tricolor en el Gran Parque Central. Pero bueno, ahora juegan contra Peñaroli. Sería muy importante en un torneo corto, como es el intermedio, ganarle a los dos grandes. Sí, hasta la fecha anterior íbamos primeros, ahora ya quedamos más lejos, pero si ganás igualás ahí que va primero, así que es todo bastante parejo. Y sí se viene evolucionando a nivel de rendimiento, solo que a nivel de resultados no se han dado lo que deseamos en la última fecha que tocó perder. Pero bueno, es lindo ahora poder hacerlo, poder vencer a Peñaroli acá en nuestra cancha. ¿Qué les ha faltado, crees vos, en lo futbolístico para seguir ganando después de lo que fue el partido internacional? No, nada, el equipo, como te digo, el equipo viene bien. A veces es un tema de contundencia puntual, o virtud del rival también, que tiene la contundencia, pero el equipo viene en crecimiento, generando oportunidades de gol, manteniendo una identidad, haciéndose cada vez más fuerte en eso, en jugar, en pensar todo lo mismo. Así que viene bien el equipo y bueno, ahora tenemos esta oportunidad de este desafío que es este partido que viene para ser contundente. Un jugador que sacudió el mercado de pases, este último mercado de pases, fue Mariano Pavone, justamente para aquí, para jugar en Defensor Sporting. ¿Cómo lo ves a este jugador argentino? ¿Cómo se ha adaptado al grupo y a lo que es el fútbol uruguayo? Muy bien, creo que acertamos en cuidarlo para la primera fecha que no estuvo con Nacional y después hizo gol en los dos partidos. Y ha tenido muy buenos rendimientos y también suma desde afuera de la cancha también muchísimo para el grupo, como los otros referentes que tenemos. Así que se está armando algo muy bueno, se está iniciando un proceso que va a dar muy buenos resultados, seguro. Ustedes tienen algo que no tienen todos los equipos, que es una mixtura entre jugadores de experiencia, como Luis Pavone, como es el Tata González, y algún otro jugador más que integra el plantel, y jugadores realmente jóvenes, como Boccio, te nombraba fuera de micrófono, también Napoli, este chico Mauro García, también que juega lateral izquierdo. ¿En qué favorece eso a Defensor? Sí, en que los referentes guían muy bien al grupo y que a los jóvenes le ha tocado jugar partidos en el peor momento Defensor y han estado a la altura, así que eso viene muy bien. ¿Cuáles crees que tienen que ser los puntos altos del Violeta para ganarle el próximo domingo a Peñarol? Sí, sobre todo eso, tenemos en claro cómo juega la Peñarol, que es como jugamos siempre nosotros, Peñarol también tiene una identidad definida, la conocemos y creo que la contundencia en ofensiva es la clave. Llega con varias ausencias importantes, Peñarol como es Guzmán Pereira, como es Gastón Rodríguez, ahora la partida de Braña Rodríguez que era su máxima figura, ¿crees que eso puede incidir en algo para el partido el próximo fin de semana? Yo creo que Peñarol viene con un proceso más largo, con una identidad de juego ya que la viven manejando hace tiempo y bueno, siempre uno tiene que preparar, a nosotros también nos falta Gastón Álvarez, pero uno tiene que preparar, no once, tiene que preparar un plantel, entonces pienso que Peñarol tiene un plantel rico en jugadores y bueno, creo que por ahí está. Si bien hay jugadores que nivelan y se van, Defensor lo sufre seguido, que cada semestre se van jugadores, pero no hay que buscar ni excusa para nosotros, ni pensar en las cosas de los rivales en ese aspecto, así que nosotros estamos bien y es lo importante. En este tiempo que llevas trabajando al frente del primer equipo Defensor, ¿cómo crees que se ha adaptado el grupo y el plantel a tu idea de juego y a tu idea futbolística, lo que pretendés de ellos dentro de la cancha? Sí, queda mucho por crecer, porque se han adaptado muy bien, venimos evolucionando, pero creo que el plantel tiene mucho margen de crecimiento y eso es con el tiempo, con el trabajo, pero viene muy bien. Ya tenés definido el equipo, lo querés comentarte, lo preferís reservar, pero por lo menos ya sabés cuál va a ser el equipo que va a jugar el próximo domingo ante Peñarol. Sí, sí, el plantel ya está definido, el equipo está definido, pero sí, me lo reservo para no dar herramientas a los rivales, nada más.